Bueno, 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 aquí estamos otra vez con la presentación de la academia. Hola chicos. Bueno, vamos a ver, voy a explicaros cómo está el tema. Se va a inaugurar, sabéis que el día 9. Entonces vamos a ir por partes, porque tengo que explicaros muchas cosas. Las personas que estáis desde el principio, todo esto, esta página ya la conocéis, ¿vale? Como tenía que retocar algunas cosas y añadir algunas cosas, mañana grabaré el vídeo de aquí, ¿ok? Entonces, esta es la página que te vas a encontrar cuando entres en el enlace que te daré, que todavía hasta el día del prelanzamiento no lo voy a dar, porque no quiero que nadie se dé alta antes del día, porque tengo que ir tocando algunas cosas. Entonces, esta sería la página de inicio. Luego tenemos aquí, nos vamos a ir directamente a cursos, y vas a ver los cursos que hay. Como puedes ver aquí en esta página, ya tienes la opción también o bien de identificarte para entrar cuando estés dado de alta, o bien para registrarte. Ahora veremos todo esto. Cursos. Cursos tenemos de momento el de la llamada, tenemos el del entrenamiento general, que es el suelta, es el no coger cosas del suelo, es protección de recursos, es una serie de lecciones en las que no da para un curso entero, pero que sí que son necesarias de trabajar con nuestro perro. Si yo le doy aquí, si yo entro en el curso, pues puedes ver que tenemos el no coger cosas del suelo, el suelta, el disfrutar de pasos sin tirar, que es enseñar a nuestro perro a que no tire mientras paseamos. El de dos en dos es algo que me habéis pedido mucho, que es cómo pasear con dos perros a la vez, cómo hacer algunos ejercicios con dos perros a la vez, es decir, el día a día de la convivencia con dos perros. ¿Por qué con dos perros y no con más? Porque la diferencia está el de uno a dos. Luego de dos a tres, o sea, de dos a tres sí que es complicado también, pero la gran mayoría de personas normalmente suelen tener dos perros, uno o dos perros. Si hay mayoría de personas o si me pedís que haga alguna clase, alguna lección en referencia a la convivencia con tres perros, me lo comentáis y miro a ver de hacerlo. Pero en principio, el de dos en dos lo he incluido porque me lo habéis pedido bastante. El quieto, la adaptación al transportín, la adaptación al bozal y el tema del juego. Todas estas lecciones vienen en entrenamiento general. Este curso, seguramente, habrá una segunda parte con más lecciones, en función de lo que me vayáis pidiendo y preguntando. Estos cursos no están cerrados, evidentemente, en el entrenamiento general sí, pero muy posiblemente haya un entrenamiento general dos con más cosas que hay que seguir trabajando con ellos, pero que son temas que no dan para un curso de diez lecciones o de ocho lecciones, pero sí que son importantes de tocar. Tenemos el de nutrición natural para tu perro, el de iniciación a la detección, trabajando con el olfato canino, perros reactivos, el lenguaje canino, el estrés en los perros, mi perro tiene miedo, autocontrol y gestión emocional del perro. Y tenemos otra página en la que nos vamos a un curso de la agresividad canina y luego dos cursos de cachorro. O sea, el curso de cachorro es primera parte y el curso de cachorro es segunda parte. Entonces, estos están en todos. ¿Cómo vamos a empezar el periodo de prelanzamiento? Aquí quiero explicarte una cosa. Lo que voy a hacer es abrir la academia por un periodo de prelanzamiento que lo que voy a hacer es abrirla con cuatro cursos activos. Los cuatro cursos que van a estar activos son los dos de cachorro, el de entrenamiento general, que es así un poco el más variado, y el de la llamada. Estos serán los cuatro con los que vamos a arrancar. ¿Por qué cuatro? Porque evidentemente tiene mucho trabajo la academia, tiene mucho trabajo crear todo el contenido. Ya lo visteis en los anteriores vídeos que fui enviando. Y la idea, y como lo voy a hacer, es evidentemente salimos con cuatro cursos y durante este periodo de prelanzamiento, hasta que tenga algunos cursos más en activo, el precio será al 50% de descuento. Es un poco como el premiar a la persona que entre en la etapa de prelanzamiento con estos cuatro cursos, pero, ojo, que no son solamente cuatro cursos, sino que cada semana habrá una lección nueva de un curso nuevo. Y una de las cosas que os quería preguntar, pero esto, una vez estéis dados de alta, a las personas que estéis dados de alta, os enviaré una encuesta para que me digáis si queréis una lección semanal de un mismo curso, o sea, una lección de la semana de un mismo curso para todo el mes, o si queréis que sea una lección semanal, pero de dos cursos diferentes. Pero eso os enviaré la encuesta cuando ya esté en marcha, ¿vale? Porque a mí me da igual hacer una lección, o sea, hacer todas las lecciones seguidas de un solo curso, o ir haciendo lecciones de dos cursos, de dos temáticas, e ir combinándolas cada semana para que, quieras o no, cada mes hayan dos cursos activos creándose lecciones semanales. Por lo tanto, siempre, cada semana va a haber contenido nuevo que se va a ir subiendo. A la que hayan X cursos más, no sé exactamente cuántos, no sé si un par de cursos más, o si lo voy a limitar en meses, en un mes, dos meses, no lo sé, porque la etapa de prelanzamiento dura un tiempo, ¿ok? Después de ese tiempo pasará a su precio original, ahora hablaremos de todo esto. Pero para iniciar, he querido hacerlo de esta manera. Tenéis mucho contenido para comenzar, y como cada semana va a haber lecciones nuevas, no vais a acabar el contenido. Tenéis que estar no trabajando para acabaros el contenido cada semana con todo lo que hay ahora. ¿Vale? Bien, esto por un lado. Luego, tipos de... Ah, bueno, y aquí, aquí como digo, puedes ver el... Aquí están todos, y en la pestaña de activos podrás ver los que están activos, o sea, los que tú puedes ver, los que puedes entrar a hacerlos. Los otros, verás que pone, por ejemplo, pone próximamente. Los que ponga próximamente, evidentemente, es que no están activos. De hecho, te vienes aquí y no estarán activos. ¿Vale? Esto con respecto al curso. Cada curso tiene entre 8 y 10 lecciones. Hay cursos que tienen 8, hay cursos que tienen 9, hay cursos que tendrán 10. Ahora entraremos también dentro del curso, porque habrá cursos que tengan un vídeo, el vídeo general, digamos, y habrá otras lecciones en las que no solamente habrá el vídeo del curso, sino que habrán más vídeos anexos complementando la información, sobre todo a nivel visual, a nivel práctico. ¿Vale? Luego, el tema de la suscripción. Si nos venimos aquí, hay dos tipos de suscripción. Está el suscriptor guau. No sé si... Mira, me salió así, porque digo, ¿qué hago con...? ¿Qué nombre le pongo que tenga que ver con perros? Pues, suscriptor guau. ¿Vale? Suscriptor guau y el suscriptor complet guau. Ahora vamos a ver las diferencias. En cada una de las suscripciones está la opción de suscribirte mensualmente, o sea, con la cuota mensual, o está la suscripción anual. ¿Vale? La guau, por ejemplo, son 10 euros al mes. Esto es en el periodo de prelanzamiento. Ahora veremos que luego los precios definitivos serán estos. ¿Ok? Pero el periodo de prelanzamiento es este. Entonces, tienes el de 10 euros al mes, que es el suscriptor guau, y el anual, que son 99 euros al mes. Es decir, que si te suscribes de forma anual, tienes dos meses, digamos, de regalo. Además del 50% de descuento que ya viene incluido con el tema del prelanzamiento. Y luego tienes el complete guau, que ahora veremos la diferencia, que en el periodo de prelanzamiento lo tienes a 20 euros al mes, y el anual lo tienes a 199 euros, o sea, 199 al año. Con lo cual, también, aquí, te estás ahorrando 200 euros. ¿Vale? Ahí 200 euros. Te estás ahorrando también dos meses. O sea, te estás ahorrando 40 euros al mes. Luego, mira, las suscripciones. Aquí tienes explicado. Suscriptor guau, tienes acceso libre a todos los cursos desde el primer día, todos los cursos activos. Tienes resolución de dudas mediante la mensajería, mediante la mensajería de la plataforma. Y ahora lo veremos. Y tienes, bueno, la suscripción mensual o anual, la anual con descuento. La suscripción mensual durante la etapa de prelanzamiento, como digo, son 10 euros al mes. La anual son 99 euros al año. ¿Vale? Lo que repercute en dos meses gratis. La complete guau, ¿qué tiene? Tiene acceso libre igual a todos los cursos activos. Tiene 3 webinars al mes en directo. Vamos a, las personas, estas plazas están limitadas, como bien pone aquí, porque esta suscripción tiene 3 webinars al mes con las personas que están en esta, en esta suscripción, donde contestaré las dudas en directo que tengáis, además de evaluar vuestros vídeos que me enviéis en el mismo webinar. ¿Vale? En el caso de que enviarais, bueno, ya se calcularía un poco el tiempo para que durara una hora, hora y media como mucho. La resolución de dudas es vía email y webinar. En el guau es, veréis que hay para poner comentarios y para poner dudas en la misma plataforma debajo del curso, pero el complex guau además tiene vía email y los webinars. El soporte es más personalizado porque está también vía email. Lo mismo, suscripción mensual o anual con descuento y sobre todo las plazas están limitadas. No sé, todavía no he calculado bien, bien, más o menos la cantidad, pero yo me supongo, estoy rondando más o menos que no hayan más de 10, 15 personas y eso aún así contando, porque cuento que no todo el mundo va a enviar vídeos toda la semana, entonces vamos a ir combinando la evaluación de los vídeos y en el caso de que hubieran muchos vídeos, pues también los evaluaría y os los enviaría por email. Pero la evaluación de vídeos está muy bien porque puedes leer mucho mejor el lenguaje corporal del perro. Bien, como digo, el precio actual, el de 10 euros al mes, 20 euros al mes y el anual estará vigente durante la etapa de pre-lanzamiento que todavía no tengo fecha de finalizar. Después serán los precios definitivos que serán 9,90 en la suscripción wow y 39,90 al mes la complete wow y lo respectivo al año con dos meses gratuito también. un apunte muy importante. Las personas que entréis en la etapa de pre-lanzamiento el precio se os va a mantener de por vida. Es decir, si tú entras en la suscripción wow de 10 euros al mes, aunque pasen dos meses y después suba el precio, bueno, no que suba el precio, sino que ya se quede el precio definitivo de los 19,90, tú, como te has dado de alta en la etapa de pre-lanzamiento, se te va a mantener el precio de los 10 euros al mes hasta que te des de baja, o sea, de por vida hasta que te des de baja. Si te das de baja y a cabo de seis meses te vuelves a dar de alta porque ves que hay más cursos activos y tal y quieres entrar, muy posiblemente ya esté el precio definitivo. Entonces ya serán 19,90 ¿vale? Lo digo porque que luego no diga no, es que yo entré pero luego va... No, tú si entras lo vas a tener de por vida hasta que te des de baja evidentemente, ¿vale? Una vez te das de baja te das de baja. Si puedes entrar es un usuario nuevo, digamos. ¿Vale? Con lo cual vale la pena aprovechar la etapa de pre-lanzamiento porque tienes ahí un buen descuento. Bueno, el 50% de descuento. Y luego aquí también tienes una serie de preguntas y respuestas donde te lo explico. ¿Cómo se realiza el pago? ¿Puedes pagar por PayPal o puedes pagar con tarjeta de crédito? ¿Ok? No hay que pagar matrícula. No se paga matrícula, pagas directamente el mes. Las mensualidades se cobran el día que entres. Es decir, si tú entras el día 9, si entras con la membresía o con la suscripción mensual, cada día 9 se te va a cobrar. Si tú entras el día 15, cada día 15 se te va a cobrar. Si tú entras el día 9 de noviembre con una suscripción anual, la siguiente cuota será el 9 de noviembre del 2018. ¿Vale? ¿Hay alguna periodización de permanencia? No, Te puedes dar de baja cuando quieras. El único riesgo que tienes es que si has entrado en el prelanzamiento y luego quieres entrar y ya se ha acabado la etapa de prelanzamiento, que sepas que será de precio definitivo. Por lo demás, yo creo que esto está bastante claro. Las fechas, las personas, esto ya lo enviaré en un email cuando, cuando, a las personas que, porque ya tengo las fechas previstas para los webinars, las personas que entren en la suscripción Complex Wow recibirán las fechas de los 3 webinars de noviembre por email. Bien, una cosa importante que tenemos aquí, que es la parte de afiliados. La parte de afiliados es un sistema que he querido hacer para recompensar un poco el hecho de que estés en la academia. El sistema de afiliados consiste en que tú cuando entras, aquí ya te lo explico todo, para que el día que te quieras dar de alta o que ya dé de alta, cuando dé de alta de toda la plataforma te lo puedas leer con calma, el sistema de afiliados consiste en que tú cuando te das de alta, cuando te suscribes, automáticamente se te crea, se te da un enlace de afiliado, es decir, un enlace con un enlace de la web con un número que será tu número. Este enlace, tú, por ejemplo, si tienes un amigo, tienes un familiar que tú quieres realmente, o que tú quieres, no, que la otra persona quiere entrar, que tú sabes que quiere entrar porque le interesa el mundo del perro y la psicología canina y la educación canina y tal, y sabes que quiere entrar, pues en vez de que entre con el enlace general que puede entrar con el tuyo y entonces el 10% del importe de la suscripción de esta persona se te da a ti. A ver si me explico. Imagínate que tú entras con la suscripción wow de 10 euros al mes y tienes un amigo, un vecino, un familiar que le interesa, o sea, esto no es cuestión de engañar a nadie ni meter forzado a nadie, no, es que tú sepas que realmente le gusta, que quiere entrar porque tú estás dentro y te molan los cursos y lo recomiendas porque realmente te gusta, esto no es para hacerte millonario, ¿vale? Esto es para recompensarte un poco el hecho de que recomiendes la academia. Entonces, ya que recomiendas, pues recibes una recompensa. La recompensa es el 10% del importe de la cuota del invitado que tú traigas. Si tú, por ejemplo, esto lo tengo aquí puesto, ¿vale? Si tú te das de alta durante el prelanzamiento de la suscripción guau, que son 10 euros al mes, e invitas a una amiga y se da de alta, por ejemplo, con la suscripción guau complet de 20 euros al mes durante el prelanzamiento que estará 20 euros, ¿vale? Pues tú, de esta persona recibirás 2 euros cada mes mientras te da de alta ella y mientras te has dado de alta tú. Es evidente, ¿vale? Por lo tanto, tu cuota ya no será de 10 euros al mes sino que será de 8. Si tú invitas a 5 personas que entren en la suscripción guau complet o un poco más de personas que se metan en la guau, tu cuota se va a ir reduciendo. Tu cuota no se va a reducir, o sea, tú vas a pagar los 10 y yo de cada, del 5 al 15 del mes siguiente te abono, te pago la parte de de comisión digamos o de compensación que tienes acumulado. Es decir, tú puedes pagar la cuota de 10 euros al mes de 10 euros y a lo mejor yo te pago 5 porque es la comisión que tú tienes de X personas que han entrado gracias a tu enlace de afiliado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y entonces esto depende de las personas que invites porque estás en el mundo del perro o tienes mucha gente que le puede llegar a interesar y quiere entrar y esto, bueno, pues que sepas que tienes tu enlace a disposición para que estas personas entren y evidentemente estas personas te pueden repercutir en, a Valigualte entra por ejemplo una persona con una suscripción anual tú pagas 10 euros al mes, entra una persona con la suscripción anual de 99 con lo cual yo te pago 9,90 con lo cual has pagado de cuota mensual 10 céntimos ¿vale? un poquito aquí lo explico todo bien evidentemente para hacerse efectiva la compensación tenéis que estar los dos dados de alta en el momento que uno de los dos se da de baja evidentemente ya no cuenta la compensación porque se ha dado de baja ¿vale? siempre que esté dado de alta estéis dados de alta las dos personas siempre va a haber compensación ¿vale? y los pagos yo los realizaré yo te pagaré del 15 del 5 al 15 del mes siguiente es decir las personas que entren invitadas por ti del 9 de noviembre que es el pre lanzamiento hasta el 30 de noviembre que es cuando termina el mes las pagaré del 5 al 15 de diciembre o bien por Paypal o bien por cuenta bancaria cuenta bancaria solamente en España ¿vale? si es fuera de España tiene que ser por Paypal si es dentro de España puede ser por Paypal o por cuenta bancaria depende de cuánta gente invites la suscripción te digo yo que te puede salir gratis e incluso puedes ganar un poquito no vas a hacerte millonaria lo que te digo ¿vale? ni millonario pero sí que pues mira oye pues solamente que te salga la cuota gratis esto que ganas así que lo quería hacer así para recompensar un poco porque igualmente recomendáis y esto pues digo pues ya que a mí me molaba yo cuando lo hacía pues me molaba digo ya que recomiendo pues que me den algo ¿no? así que así lo tenéis vale vamos a entrar voy a entrar con un con un usuario de de prueba para que veas cómo funciona ¿vale? aquí es donde entrarías tú una vez estás dado de alta o sea una vez una vez te has dado de alta aquí puedes rellenar tus los datos si quieres el nombre apellidos y la web todo esto es un poco esto es tu tu perfil personal aquí tienes en cuenta tienes por ejemplo morí morí tienes por ejemplo el área de afiliados que es lo que te digo que esto ya lo tienes aquí interno tú ves aquí esto sería tu enlace de afiliado ¿vale? o sea tu enlace tu enlace de referido este sería el enlace que tú darías a la persona para que pudiera pudiera inscribirse bajo tu digamos bajo tu paraguas con la invitación tuya aquí puedes ver en referidos aquí tú lo tienes tú aquí tienes todos los datos en el caso de que tuvieras referidos a que tuvieras personas invitadas te saldrían aquí y aquí también te saldría la cantidad de dinero que yo tendría que pagarte y te saldría si está pagado o no está pagado ¿vale? aquí en pagos también te saldría ¿vale? te saldría la fecha la fecha en que se ha dado de alta la cantidad en dinero que 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 yo te tengo que pagar a ti y el método de pago si es por paypal o si es por por cuenta bancaria esto sería la parte de afiliados que lo tienes aquí en cuenta aquí también tendrías la factura de tu de tu de tu membresía esto es una prueba que he hecho yo ¿vale? aquí te saldría la factura y aquí te saldría la información también de de la membresía tuya y aquí en el caso de que quisieras yo porque aquí por ejemplo he pagado con tarjeta entonces me salen los datos para si quiero cambiar o renovar o actualizar los datos de la tarjeta bien esto en cuanto a cuenta luego aquí en cursos una vez ya estás aquí ya estás dentro verás que es todo más o menos igual que te he dicho pero evidentemente ya no salen los cuadros naranjas porque ya estás dentro si yo me voy aquí al entrenamiento general por ejemplo verás fíjate en este detalle verás que si yo por ejemplo le doy aquí a no cojas nada del suelo uy no me sale nada ¿por qué? porque para empezar a hacer el curso tienes que darle aquí empezar a hacer este curso tú le das aquí a empezar a hacer este curso y automáticamente te sale una barra que te va a indicar el porcentaje de lecciones que estás haciendo que has hecho que has completado y aquí te pone en progreso entonces ahora si volvemos aquí a no cojas nada del suelo te va a salir el vídeo de la lección uy que cara vale y en el caso de que lo tengas cuando lo termines le das aquí a completar lección vale y aquí puedes ir directamente a la lección siguiente o lo puedes o lo puedes hacer por aquí y ahora me voy a ir ahí a la página del curso pero aquí lo que veas ves ya se ha puesto aquí un 11% porque le he dado a completar curso y aquí también se pone en verde entonces en el momento en que tú tengas todos en verde ya será que has completado el curso y te saldrá aquí en mis cursos serán los cursos completados todavía no he completado ningún curso pero en cursos activos va a salir el curso los cursos que yo estoy haciendo que es el que he dicho ahora el de entrenamiento general vale que he empezado con el de suelta y este que he hecho yo la prueba esta mañana vale pero lo he activado pero fíjate que no he completado ninguna lección aquí tienes los que estás haciendo vale en activos en mis cursos y creo que nada más no me queda no me queda nada más si quieres irte a los cursos que están no solamente a tus cursos sino a los que puedes pues lo mismo te vienes aquí a los activos y puedes ahí y puedes meterte en cualquier me meto aquí incluso de cachorros vale y aquí lo mismo tengo todas las todas las lecciones pero tengo que darle antes de empezar a hacer las lecciones tengo que darle a empezar a hacer este curso ok pues esto creo que que ya está una cosa que te quiero comentar es que ya te digo los cursos que con los que se van a empezar es con estos cuatro pero el curso siguiente que eso es lo que a las personas que estén a las personas que estén de alta enviaré digo la encuesta que te he comentado antes y otra encuesta para que me digáis con qué curso queréis que empiece los siguientes las siguientes lecciones vale que puede ser pues de todos los que hay puede ser la agresividad canina puede ser el de estrés la agresividad canina lo tengo bastante avanzado es un curso muy potente con muchísima información de hecho será uno de los siguientes que los siguientes que haga o sea uno de los siguientes que seguro caen rápido entre comillas es el de la agresividad es muy potente este curso muy muy potente te da muchísima información evidentemente no es un curso práctico este porque todo lo que conlleva agresión o agresividad es conveniente que un profesional en persona lo vea pero te va a dar mucha información para saber identificar y para poder saber para poder entender a tu perro en estos momentos en los que tiene este problema de agresividad de dónde viene por qué cómo prevenirla importantísimo prevenir cualquier problema que pueda dar agresividad y es muy muy potente es tan denso y tan tiene tanto contenido que era uno de los con los que quería empezar pero me consumía tanto tiempo que me que me que no me daba tiempo a terminarlo entonces tengo más o menos la mitad del curso hecho y seguramente será el siguiente que que esté dado de alta porque es muy muy interesante pero tiene tanto contenido y es tan tan denso en ese sentido con tanta información que que es complicado poner a veces todo en orden y y ponerlo de tal manera que se entienda incluso las personas que no estáis dentro del mundo del perro porque es a veces hay conceptos que pueden ser complicados y esto es un poco un poco por dónde va a ir por dónde va a ir el tema aquí ya te dices aquí de cerrar sesión entonces ya pum habrás cerrado sesión cuando si tú quieres si tú te quieres dar de alta te vendrás aquí y dices a ver que selecciono el suscriptor guau vale pues le darás aquí y te saldrá estas opciones vale has seleccionado el nivel de suscripción el suscriptor guau tal 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 el precio de inversión 10 euros cada mes aquí tendrás que poner tu nombre de usuario la contraseña tienes que confirmar la contraseña dirección de email y confirmar tu dirección de email ojo con el email poner un email que sea válido que sea que lo miréis que no sea el de la publicidad y tal porque os va a llegar información vital sobre la academia os va a llegar notificaciones de cuando haya una elección nueva y necesito que ese email sea el realmente el que miréis el que no se vaya todo a la bandeja de correo no deseado vale luego a la hora de pagar como digo puedes pagar con tarjeta de crédito aquí ponen los datos y puedes pagar mediante paypal le das aquí a paypal y te vas directamente a la página de paypal para pagar ok tienes las dos opciones sin tener que salir de la plataforma en este caso que pagar con tarjeta y ya está chicos no me queda nada por explicaros estoy muy 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 contenta el contenido la verdad es que que me mola me mola es muy muy denso hay lecciones en las que habrán no solamente un vídeo sino que habrá dos o tres vídeos así puestos uno debajo del otro que complementarán el primero vale así que que nada os espero espero que os haya os guste espero que tengáis ganas de aprender cada lección dura entre 20 y 30 minutos o sea cada vídeo cada vídeo de cada lección durante 20 y 30 minutos el grande luego como digo tienes vídeos complementarios que refuerzan visualmente y de forma práctica lo que hemos aprendido en la en la lección eh principal ok o sea no os asustéis si abrís una lección y os encontráis con cuatro vídeos hay que estudiar cuando empecéis a estudiar concentraros aprender anotar y y nada más nada más no me voy a enrollar más porque llevo media hora aquí cascando vale bueno pues 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 nada el jueves ya lanzamos toda esta maquinaria y yo voy a seguir retocando las cositas que tengo que retocar y nos vemos nos vemos el jueves en la academia chao de de chao chao Gracias.